¡Muchas! La distancia a 1.800 metros, la primera panameña, Willy Queen es la gran favorita, en el momento de la gran expectativa. En excelente condición para esta prueba, oscurece en el hipólogo presidente Ramón, fuera del aparato, observamos a uno de los candidatos con más fuerza, por parte de Panamá, Tomás Gabriel, el cuadraje político internacional del Caribe. Ok, no sé por cuál de las dos señales estoy saliendo, si es por la de Francisconi. Ok, amigas y amigos, se acerca el momento de la partida, 1.800 metros, suéctanos en planes venezolanos, Turconi Goodfairn, el juez espera el momento indicado, aquí dicen bandera roja. Momentos apenas para la salida, allá van dos participantes del Clásico Internacional del Caribe, la regala pareja Tomás Gabriel, rápidamente, con Goodfairn por la parte exterior a pelear por el primer lugar. Domina Tomás Gabriel, ataca carácter y va el tercero, mientras tanto se está moviendo con fuerza, coqueto veloz en la jornada de Willy Queen, cuando están girando la primera curva. Está Tomás Gabriel con carácter, dominando la competencia. En el tercero, Goodfairn, cuarto anda, coqueto veloz en la quinta de Willy Queen. En el sexto lugar, trata de avanzar el ejemplar Hank Pitchman, y también se viene diciendo el caballo mexicano, el ejemplar diamante negro. Los últimos puestos son para el ejemplar diamante rubio, y se quedó en el último lugar el puertorriqueño Redis Thunder. Abrieron en 24 segundos y un quinto, está dominando Tomás Gabriel, el Clásico del Caribe con clave en el costado. Abrieron por la parte exterior, mientras tanto, en el cuarto anda, Willy Queen con coqueto veloz, después mejor Hank Pitchman, 800 metros para el final. En el Clásico Internacional del Caribe, el panameño Tomás Gabriel, adelante, Goodfairn de Venezuela, corre en el segundo, Willy Queen. Y también coqueto veloz, cuando gira en la última curva, están ya entrando de derecho, Tomás Gabriel, adelante, insiste Goodfairn, el caballo venezolano. También Goodfairn de Venezuela, por la parte interior, Willy Queen con coqueto veloz, sigue dominando en la mitad de la recta. ¡Chocín, Martín, en la parte interior, ayer, no, siempre, sin suerte, sin suerte, no, siempre, 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 sin suerte, no. El Clásico Internacional del Caribe, el club americano, Willy Queen segunda, el palazón puerto en la carrera para el Clásico Internacional del Caribe. Good friend con Tumorzoni Y la risonda Diamante negro El caballo mexicano Voló por la parte exterior de la pista Y en la raya fusilla La Panamera Jubilee Queen El ejemplar Venía perdido Corrió lejos Por la parte exterior Y al final remató Junto al Griezmann para ganar